De Blanco, Los Leones, De Chiloé, De Deportes Castro, pelota al aire, comenzó el partido. La respuesta de Los Chilotes con McIver, ahí está Aiko Coye. Y convierte los dos puntos el norteamericano para Los Chilotes. Ahí va Bax, la descarga atrás para Larry. Otra vez Bax, recibe Díaz. Y el pico de Christian Díaz anota para Los Cruzados sus dos primeros puntos. Velázquez saca tiro, no le cae a Velázquez. Ocoye ganando el rebote y Emanuel convierte dos puntos más. Canovio, ahí está Canovio de Trix. Adentro, otro triplazo más Víctor Alix. Saliendo Bax, Eric Bax. Es rápido como el deja. Fantástica la penetración Eric Bax. Canovio, lanzó Canovio. Qué confianza que tiene. Triplazo. Jugando con Contriras, Christian Díaz. De pique abajo, Molina. Gran acción de Los Cruzados. Camiseta número 14 de la torre. Larry arriba, flotadora perfecta. Entre los gigantes Chilotes. Díaz, Canovio. Larry al piso Díaz, al piso Velázquez. Lo aprovecha Larry, señores. Y convierte para Los Cruzados. La transición de Los Chilotes con Gallardo. Bandeja doble. Vuelve a anotar Castro. Suma 53. La quería un poquitito antes Contreras. No le gustó mucho aquella acción de Larry. Sí, pero un poco. Díaz. Díaz atrás y anota Christian Díaz. Ahí va. Los Chilotes. Maquiver. Y anota el triple. Robert Maquiver. Triplazo para Los Chilotes. Christian Díaz. El duelo con Bravo Díaz. Y a doble. Lo hizo Christian Díaz. Con el chico Alfaro Velázquez. Quedan dos Velázquez. Cerró la puerta a la Católica. Cerró la puerta a la Católica. No lo dejó entrar. Señoras y señores. 74 a 71. Lo gana la Universidad Católica. En un partido emocionante hasta el segundo final. Sí, era clave. La liga como nunca. Yo creo hace muchos años que no estaba tan peleada como está ahora. Hay diferencias de uno a tres puntos entre el último y casi el primero salvo al lado de Conce que se disparó. Era clave ganar hoy día el local. Tuvimos una chance el fin de semana pasado y nos dolió mucho con las ánimas. Entonces era súper importante ganar hoy día. Un rival duro porque abajo tienen grandes jugadores. Es un buen equipo.